¡Gracias! ¡Gracias! Ay, miau, aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas, hagas un derroche Nunca te olvides, sigues siendo miau Ay, miau, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas, habrás de soñarme Hasta tú misma dirás, ay, que eres miau Ay, miau, aunque mañana te eliguen otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo miau Ay, miau, aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas, hagas un derroche Nunca te olvides, sigues siendo miau Ay, miau, porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas, habrás de soñarme Hasta tú misma dirás, hasta tú misma dirás Ay, que eres miau, ay, 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 mía Aunque te eliguen mañana otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo miau Ay, ay, miau, siempre miau No habrá quien sepa llorar en tus brazos